Claudia, ¿por qué tienes la seguridad de que tu esposo ocupe su lugar de trabajo para relacionarse con esta persona? Él siempre ha sido mujeriego y yo no dudo que con las edecanes y con las personas con las que él trabaja, que la mayoría son mujeres, él pueda llegar a tener una relación. Yo estoy segura de que es una edecan de su mismo trabajo, o sea, él está engañándome con ella. ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Míralo! ¡Dice que no me engañan! Pero es que no está haciendo nada, es su trabajo. No, eso no es trabajo, es engaño. Tranquila, a ver, Claudia, tranquila, tranquila. No me pasa nada. Siempre me piensan que te están engañando. No te estoy engañando, estoy trabajando. ¿Qué ocurre? No, esto no es trabajo, esto es engaño. Es trabajo. Siempre tienes que estar con esta cualquiera para todos lados. No, no, no es ninguna cualquiera. ¿Por qué la defiendes? No, no, permíteme. ¿Por qué la defiendes? La defiendo porque es mi empleada. ¿Me puedes explicar realmente qué está pasando? ¿Por qué tu esposa viene aquí y te reclama de algo? Por sus celos enfermos, es lo único que se me ocurre. Ya, ya, ya se está desquiciando, no sé. O sea, está llevando nuestro matrimonio al piso, ya está trajo a la televisión. Todos los eventos que va mi marido tienes que ir tú, ¿no? Está mal tu señora, Néstor, cual en todos, aclárale. ¿A dónde vas tú? ¿No puede ir otra? No, no es la primera que nos haces. ¿Cómo me lastimaste mi brazo la otra vez? Eso no se vale. ¿Te interesa ir al programa y poder platicar acerca de esto? No, claro que me interesa. Yo estoy dispuesto a lo que sea para que este matrimonio salga adelante. Si eso puede ayudar, sí, vaya, voy. Vamos. Feliz viernes, señoras y señores. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Vaya infierrito el que está viviendo Néstor. Y personas como Néstor, me supongo, que, pues bueno, luego tienen familias, mujeres, pues también puede ser al revés. Puede ser una mujer, un hombre que desconfía de su esposa. Imagínense qué tormento sería que estuvieran checándolo todo el tiempo, yendo a su trabajo, constatando que verdaderamente usted está haciendo lo que tenía que hacer, trabajar y no precisamente irse por ahí. Mi mujer se metió a mi trabajo para vigilarme. Verdaderamente un dolor de cabeza al cual le tenemos que buscar solución. Así que, ¿qué pasa, Néstor? Y corre la cara, vámonos. El problema que tengo ahorita con mi esposa es que es muy celosa, muy insegura. Yo trabajo mucho con relaciones con mujeres, y ella inmediatamente cree que es porque ya me estoy metiendo con ellas. Y la gente incluso ya está harta de trabajar conmigo, es una situación incomodísima en el trabajo. Todavía la amo mucho, sé que ella me quiere, y pues lo único que necesito es hacerla entender que jamás le he engañado, y estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que necesite para mejorar esta situación y que nuestro matrimonio pueda seguir adelante. Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, qué infiernito, ¿eh? Sí, la verdad estoy bastante molesto, sacado de onda. No sé ya qué hacer. Tiene como medio año que mi esposa empezó a manejar unos celos impresionantes. ¿Antes no era celosa? Sí era celosa, pero no de esta manera. Ya ahora es diario, todos los días me está cuestionando todo lo que hago, quiere saber dónde estoy a cada momento. ¿A cada momento? A cada momento. ¿Está checando? Sí. ¿En el celular y todos lados? Sí, me manda, yo creo, alrededor de 20 mensajes diarios, y si me hace una llamada, a los cinco minutos me vuelve a hacer otra para verificar que sí esté donde dije que estuve. Para verificar la llamada de la llamada. Oye, a ver, se me ocurre, no lo sé, tienen ustedes dos hijos, ¿cierto? Sí. Uno de dos años y otro de cuatro meses. Así es. Se me ocurre que si esto es actual, es decir, hace poquito que acaba de suceder, pudiera ser el famoso baby blue, el famoso, la famosa depresión postparto, mi querido Jonathan, ¿o no? ¿Embarazo? Tiene cuatro meses de haber nacido el bebé. Cuatro meses, puede ser. ¿Pudiera ser? Puede ser. Que esté generando bastante, pues, falta de seguridad en sí misma. Sí, por supuesto, temor a perderlo, a partir de que perdió, o bueno, no perdió, a partir de que sale el producto de su vientre, y viene esta separación y la atención está enfocada hacia el niño, probablemente sea eso, habrá que conocer el caso. Claro. Porque él menciona algo que ya es como de tiempo atrás, que así ha sido siempre. Lo hizo, pero es como que se ha recrudecido, es lo que él menciona. Ahora, Néstor también en algún momento, es que aquí es donde uno ya dice, ¿de veras será bueno que le cuente todo a mi pareja o no? Yo sigo pensando que sí, pero en tu caso, tú le llegaste a confiar a tu mujer que cuando soltero, pues, te llegaste a relacionar con algunas sedecanes y demás, pero en cuestión de plática, ¿no? En una relación totalmente informal, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y a ella ya se agarró de ahí para estarte checando y pensando mal de ti. Sí, yo lo único que quería con eso era que ella supiera que él era totalmente honesto y también que supiera que a raíz de que la conocí ya no manejo ese tipo de relaciones, no he estado con ninguna otra mujer, pero me salió contraproducente, al contrario, ya no confía en mí para nada. Y pues hace un mes que se metió a trabajar conmigo y me ha generado demasiados problemas. ¿Se metió a trabajar contigo? En la misma empresa donde yo trabajo, obtuvo un cargo un poco... ¿Dentro de la empresa? Así es, coordinando... Pues sí, para saber dónde andas, dónde no andas y demás, para estarte checando más que para estar ganando dinero. A ver, Toñito, ponme la cámara donde están las dos señoritas estas guapas, las sedecanes, y llega Néstor y se le acerca, creo, a una de ellas, a la rubia. Es la cámara donde empezamos el programa. ¿Por qué quiero que la pongan? Porque, mira, eso, eso, es que no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Tú le estás como acomodando algo a la EDECAN. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que se le estaba subiendo el corsé y... ¿Por qué no le dices, oye, mi vida, se te está sirviendo. Subiendo el corsé, bájate un poquito. Bueno, finalmente, ahora sí que ya por la confianza en el trabajo, uno se acostumbra a hacer esas cosas. Pero la relación es meramente profesional. Yo jamás, desde, te repito, desde que estoy con mi mujer, jamás me he involucrado con ninguna otra persona. Puedo creerte, pero yo hice este tipo de trabajos y si algo exigía era que no me metieran mano, que no me tocaran absolutamente nada y mucho menos ninguna palabra obscena ni nada que tuviera que ver con alguna cosa, un acercamiento de este tipo. Yo creo que es importante, Néstor. Ahora, yo lo hice y estaba soltera y ya tenía a dos de mis hijos y demás. No tenía yo ni siquiera una pareja. Yo creo que habla del respeto que te tienes que tener a ti misma y la imagen que tú quieres proyectar. Imagínate si estás casado y si encima estás con una persona insegura y que está recién parida, cuando recién... ¿Quiénes de aquí son mamás? Yo no sé qué pase, pero incluyéndome, tenemos al bebé y nos sentimos súper inseguras. ¿O no? Porque obviamente el cambio hormonal, el cuerpo cambia, absolutamente todo se vuelve y se va para todos lados, menos para donde debe. Y luego se encuentra uno con este tipo de jovencitas que se pasan de guapas, ¿no? Y luego el marido que no está de malos bigotes, pues sí es como para que le ocasiones un conflicto. ¿O no? Bueno, ahora que lo mencionas, sí es probable que tocar a la persona haya provocado algo. Pero bueno, yo realmente lo único que quiero es solucionar este problema con mi mujer. Y lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Aquí el problema es, específicamente tu mujer duda de Lorena, de la edecana esta rubia. Así es, sobre la que más he ido, incluso ha llegado a golpearla. Y lejos aún de decirle algo a mi mujer, a quien corrieron de la empresa fue a Lorena. Me parece algo totalmente injusto, ya que ella no tiene velo en el asunto. No es su culpa que mi mujer sea celosa y, pues, mucho menos que piense que yo me estoy involucrando con ella. Entonces, también me gustaría poder hacer algo por ella. No se vale que la hayan corrido así. Y, pues, con mi mujer tampoco, no es sano ya que esté llegando a ese punto de golpear gente que ni siquiera conoce, que no sabe cómo se maneja, si es una persona que se involucre con un hombre casado o no. Entonces, yo, pues, lo único que propongo es algún tipo de ayuda psicológica, no sé, incluso si es de pareja, de pareja. Yo quiero solucionar este problema. Y aclararle a ella que no hay absolutamente nada con la mujer, que se tenga la plena confianza de que tú le eres fiel y de que, bueno, lo que pasó antes de que te casaras con ella ya es pasado. Ya estás tú en otro rollo, estás totalmente con centro de tu familia y se acabó. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer pasar a Claudia después de la pausa comercial. Mi mujer se metió a mi trabajo para vigilarme, señoras o señores. No hagamos eso. Finalmente, estamos atentando contra el patrimonio de la familia. Porque si ese trabajo falta, imagínese lo que pasa después con el bolsillo de la familia. Yo quiero hacer pasar a Claudia para preguntarle cuál es el objetivo. Se supone que quiso entrar a trabajar para ayudar con los gastos del hogar, no precisamente para andar cuidando a su marido como si fuera su nana. Al que tiene que cuidar es al bebé de cuatro meses y hasta el de dos años, pero no precisamente andar atrás del marido, ¿no? ¿Qué pasa, Claudia, por favor? Yo entré a trabajar en la misma empresa de mi esposo para descubrir sus infidelidades. Cuando yo lo conocí, él me conoció siendo un hombre mujeriego, un hombre que con cualquiera se metía. Y yo quiero obtener esas pruebas de que ahora, sin importarle nuestro matrimonio, él me es infiel. En especial, hay una persona de la que yo desconfío, la cual trabaja con mi marido. Y yo sé y tengo la seguridad de que por su culpa de esa mujer, mi matrimonio ahora se está destruyendo. Clau, ¿cómo andas, mujer? Muy mal, Rosita. Ay, no, siéntate al lado de tu marido mejor. No, aquí está bien, este lado. ¿Por qué no con él? No, ya no, hace un tiempo que tenemos problemas y prefiero mantener una relación ya a distancia. ¿De plano? Sí, ya. ¿Tú estás decidida a separarte de él? Sí, la verdad es que, mira, él dice que son celos infundados, él dice que estoy enferma, pero yo sé que no. Él me ha dado motivos realmente para que yo esté en esta postura. Él me engaña, él quiere seguir con su vida de soltero como antes de conocerme. Entonces, yo no estoy dispuesta a seguir así. Su vida de soltero. Él era antes mujeriego, tengo entendido. A ver, siéntate, Claudia. Gracias. Quiero que me digas exactamente en qué te basas para decir todo eso. Ay, por nadie me caigo. Este, para decir todo eso, es que los tacones están, no saben, así matadores. Dime, ¿lo conociste en un bar? Ah, en un antro. En un antro. ¿Tú lo conociste con alguna pareja? Sí, de hecho, mira, cuando yo lo conocí, en ese antro, él se me acercó, empezamos a frecuentarnos, pero él iba con su novia y a él no le importó esa situación. Sí. ¿Era tu novia la persona con la que ibas? Sí, tenía novia. Ajá. ¿Y te le lanzaste o te gustó Claudia? Sí, me gustó Claudia. ¿Y no respetaste a tu novia? Sí la respeté. Lo único que hice fue intercambiar datos con Claudia y hablar un rato con ella. ¿Enfrente de tu novia? Sí, estaba ella presente, pero no empezó una verdadera relación con Claudia hasta después. ¿Tú le llamas a eso respeto, Rocío? Eso no es respeto. A ver, Claudia, pero entonces, ¿para qué tú comienzas una relación con alguien que de sobra sabes que a lo mejor desde tu punto de vista no va a dar cierto? Bueno, es que cuando yo empecé a salir con él, él me empezó a manejar que él quería estar conmigo. ¿Y no ha sido así? Empezó a salir conmigo. ¿Se casó contigo? Sí, se casó conmigo. ¿Tuvo dos hijos contigo? Pues sí, pero eso no le da el derecho a que él quiera volver a trabajar en algo que a él le permite darse esa vida de soltero que él tenía, de convivir con mujeres, de estar con ellas y sobre todo de mentirme porque su trabajo le da pausa para que me mienta a mí y a eso pues yo no estoy dispuesta. A ver, Claudia, Néstor intentó, tengo entendido, cambiar de giro, ¿cierto? Sí, intentamos poner una tienda de venta de celulares. Ajá, ¿y no fue bien la venta? Sí, sí funciona, pero también ya con dos hijos no nos completaba, entonces acá tengo la oportunidad de ganar más, independientemente de que aquí es mi pasión, es en lo que mejor me desenvuelvo, me dan incluso bonos de productividad porque propongo buenas ideas para los eventos y es donde yo me siento cómodo. Yo en la tienda me sentía bastante frustrado, encerrado. Como sofocado, imagínate, él dice que se siente cómodo, que se siente a gusto. ¿No hay más trabajos? ¿No puedes encontrar otro trabajo? Claudia, no puedes saber buscar, Claudia, por favor. Claudia, sin duda alguna puede, yo creo, su capacidad le permite hacer muchas cosas. Lo importante creo yo, y qué bueno que tocaron el punto, porque me hubiera gustado tocarlo desde hace mucho tiempo, es hacer lo que uno quiere. El éxito de cualquier persona es precisamente encontrar para qué viniste, para qué estás hecho, para qué disfrutas hacer en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando el hacer lo que uno quiere, como en su caso, implica relacionarse con mujeres, implica empezarme a mentir como pareja y no darme mi lugar? A ver, mi reina, Claudia, perdóname mi vida, pero a menos que lo mandes a un convento, más bien, ni siquiera a convento, ¿verdad? Con los carmelitas, digo, ya va a ser sacerdote y ya va a ser monje y nada va a tener que ver contigo. Pero el mundo es mixto, mi reina, no puedes andar desconfiando de todos lados y de todo mundo. Todos los trabajos tienen hombres y mujeres, ahí depende de ti. Claro, y yo lo sé, pero lo que él no entiende, lo que él no entiende es que yo también puedo hacer lo que a mí me gusta, y no por eso le voy a faltar al respeto, no por eso te voy a decir mentiras. Claudia, pero no desde la tienda de celulares llegaba cualquier mujer a comprarme un equipo, ya porque yo la atendía amablemente, ya creías que estaba coqueteando con ella. Aquí el problema es que tú siempre quieres ir con una sola persona a todos lados. A ver, Claudia, yo creo que ahí estás exagerando y bastante, te lo digo con conocimiento de causa. Yo trabajé hace muchos años en ese tipo de cosas, fui a decán, modelé algunas cosas, en fin. Y sí existe como forma de trabajo personas que asignan a cierto grupo, o sea, cada grupo de decanes tiene una persona que las lleva, las trae, las checa. Se está al pendiente incluso de que nadie se les acerque a tomar fotografías para mostrarle al cliente que la promoción se hizo, que fue exitosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso implica mentir. ¿Qué? Eso implica mentir. Pero ¿cuál mentir, mi reina? Yo creo que tú estás exagerando. Tú traes bronca casada con Lorena. Aparte de la bronca con Lorena, aquí el problema es que desde que él volvió a trabajar en ese lugar, yo le hablaba, por ejemplo, para ir a comer y me decía, no puedo, es que estoy en una junta. Y resulta que lo estaba yo esperando afuera y sale el señor, yo creo que para encontrarse con ella, porque no podía ir a otro lado. ¿Por qué me miente? ¿Por qué no hablar con la verdad? ¿Por qué no decir, sabes qué? Porque ibas a ir a comer con gente del trabajo porque teníamos que arreglar algo de un evento, eso también es una junta. Y eso no me lo pudo haber dicho, no me pudiste haber dicho. Es que si te digo eso, me empiezas a pedir más explicaciones y me retrasas, me dan únicamente media hora de comida, Claudia. ¿Cómo crees? ¿Podemos ir los dos juntos? No, necesitaba ir con los clientes o con los compañeros del trabajo. Digo, si él realmente me explicara las cosas como son, yo no creo estar tan tonta como para no entender, el problema es que él miente. A ver, Claudia, mira, que pasará y nos pasará a cualquiera, que de pronto uno tiene flojera de hablar, punto. No es tu mujer, no es tu amigo, simplemente no estoy de humor, tengo un mal día, algo me salió mal, no quiero hablar con nadie. Oye, ¿tú estás dispuesta a escuchar de parte de tu marido? ¿Sabes qué, mi reina? No es el mejor momento, podemos hablar más tarde, nos vemos, con permiso, bye. ¿Estás dispuesta? Si le digo eso, empieza una discusión inmediatamente. Igual y sí, el problema es de que nunca lo hizo así, el problema es de que él siempre ha mentido. No, Claudia, es que siempre que hablamos por teléfono es una discusión. Yo le hablaba y me decía, espérate al partir, resultaba que estaba en otra. Claudia, es que yo siento que has sido demasiado absorbente, has presionado demasiado. Yo sé que por ahí hay una historia donde tú le llamaste alguna vez y te dijo, estoy en el banco, y le colgó, ¿no? Le marca la oficina y se lo comunican. Tú le dices, oye, ¿no que estabas en el banco? Es mentira. Pero me pregunto, me pregunto, ¿qué tal que si él estaba en ese momento en una reunión precisamente con estas señoritas que son edecanes, que la mayoría de las edecanes, pues obviamente te escogen porque no estás de mal ver, ¿verdad? Eres una persona que tiene las cualidades físicas para, pues, para andar representando ciertas marcas. ¿Qué tal que si te dice, mi vida, este, nos hablamos al rato porque en este momento estoy en una junta con edecanes, ¿te pones peor? Pero no lo hizo. Nunca me he tenido esa confianza para hacerlo. Es que en un inicio ha sido así el que dejabas. Yo se la pude haber dado, pero él no quiso. Él quiso seguir con su vida. Él quiso seguir con su vida de soltero. No me da mi respeto a mí, no le da el respeto a sus hijos. ¿Pero cuál vida de soltero? No le dio respeto ni siquiera a su casa, a su matrimonio, a sus hijos. ¿Cuál vida de soltero? ¿De qué estás hablando? Digo, él sale... ¿Te dice que se va a trabajar y no va a trabajar? Yo no sé. A mí ahorita no me da esa certeza. Él dice que se va a provincia, que se va a no sé a dónde. Yo no tengo esa seguridad de que realmente se vaya. ¿Te vas allá? Claro que sí. Incluso has visto las fotos de los eventos. Por Dios. Bueno, tomando en cuenta que yo lo creyera, ¿por qué siempre tiene que andar cargando a Lorena? Dale con lo mismo. Porque Lorena es el grupo de chavas que está encargada de este hombre, de tu marido. Hay más sedecanes. ¿Por qué precisamente a ella? Mi vida, porque se la asignan. Porque él no es el dueño de la agencia. No se la asignan, Rocío. Él la escoge. Él la escoge. Vamos a suponer... A ver, Claudia, vamos a suponer que él la escoja. Mira, tengo entendido que Lorena, cuando se entera que él está trabajando en su tienda con los celulares... Lorena sabe que está casado contigo. Lorena sabe que tiene dos hijos. No hay ninguna intención ahí amorosa. O sea, quítatelo de la cabeza. De hecho, no se veían desde que ustedes se casaron. Lorena lo recomendó porque sabe que es un chavo movido, es un chavo respetuoso, es un chavo pues con el que le gusta trabajar. Uno se acomoda así, Claudia. Sí, muchas casualidades como para que nada más de la noche a la mañana lo recomiende para un trabajo. O sea, yo tampoco no estoy tonta como... O sea, es como si a mí agarraran y me recomendaran un trabajo de la noche a la mañana a un fulano. ¿Qué sentirías tú? Me daría gusto que tuvieras un trabajo donde te sintieras bien. Claro que no. O sea, ni siquiera eres así. Claro que sí, Claudia. Ni siquiera te has tomado la molestia de decir, ¿sabes qué? Tengo los suficientes pantalones y está pasando esto y esto y esto. Ni siquiera tienes esa capacidad. Estoy aquí, ¿no? ¿No te parece que lo estás lastimando? No, Rosy. No es demasiada desconfianza e inseguridad de tu parte. Si él está aquí para arreglar su matrimonio contigo es porque le interesas, porque te ama, porque ama a su familia. Yo creo que si a él no le interesara y si realmente anduviera con esa mujer, oye, es el pretexto perfecto para deshacerme de la situación. Y ahí te arreglas como puedas y yo nada más veo a mis hijos. ¿No? ¿No lo crees? Pues eso es lo que hizo. Por eso te fuiste de la casa, ¿no? Me fui de la casa porque la situación ya era insoportable. No porque quiera terminar el matrimonio. A ver, a ver. Señores, quiero la opinión de los hombres, por favor. ¿Qué harían ustedes? Si su mujer está como cuchillito de palo todos los días. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué está ahora? ¿Con quién estabas? ¿Quién era la chava esa? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Te mandé 20 mensajes, no me contestas. Ay, si toda la vida estás en juntas, que quién sabe qué. No te importo, no te importan los niños. ¿Qué harías? Bueno, yo pienso que para él, a él no le agradaría que ella tuviera un trabajo igual al que él tiene, ¿no? Yo pienso que esto es más que... Debe de haber confianza, ¿no? Entre los dos. Creo. Sí, y para ella yo pienso que, pues ella debe de tener confianza en ella misma, ¿no? Darse su valor, ¿no? Si alguien estuviera encima de ti todo el tiempo, ¿qué harías? Pues sí es algo que se siente incómodo, ¿no? Se siente demasiado incómodo. Y no, a mí no me agradaría estar así con una persona. Yo creo que sí. Gracias. ¿Algún otro señor o joven que quiera... o que esté viviendo una situación igual? ¿Puede ser también? Bueno, yo creo que en lugar de rescatar, de ganar al marido, lo está alejando. Téngale confianza. Quíralo. Sí, hay muchos trabajos, pero si él es así, es su forma de pensar, su forma de trabajar. Se gana la vida para traerle el alimento. No lo aleje, al contrario, quiérale y dele mucho amor. Es lo que le podemos recomendar, porque se va a ir el marido a ver cuándo se encuentra otro igual, trabajador, luchón. Entonces, está muy mal, señora, por favor, ubíquese. Gracias, señor. Mira, Claudia. En lugar de estar pensando lo que tu marido realmente no está haciendo y estar echando a volar tu imaginación, inventando cosas que ni siquiera a lo mejor se le ocurren a ella, a él, perdón. Y además, ya sé que ya te fuiste a amenazar a la mamá de Lorena, ya le armas escándalos. Imagínate, la señora debe estar... Ponte en mi lugar, Rocío. ¿Qué harías? Esta mujer se metió en mi matrimonio, lo destruyó, lo está destruyendo. Y lo peor del caso es que él la defiende. Claudia, Claudia. Mira, por favor, si existiera una infidelidad y yo lo supiera, créeme que estando aquí parada, yo te lo diría. Sinceramente, porque estoy en contra de las infidelidades. No me parece, me parece, es más, es un absurdo. Porque cuando la relación entre dos personas ya no funciona. Creo que lo más decente y coherente e inteligente es hablarlo. Y se acabó. No hay necesidad de andarse siendo infiel y haciendo tonterías que no vienen al caso. Ahora, ¿qué haría yo? Si yo te contara mi vida, bueno, agarras galletas y te empiezas a hacer cortaditas en todo el cuerpo. Mira, mi reina, muy sencillo. Tú vives con tu marido, ¿cierto? No, ella no. Bueno, vivías con tu marido. Todos los días llegaba a dormir cuando estaba en México. Es decir, cuando no sale fuera a provincia, llegaba a dormir. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que dormir con los niños en lugar de con su mujer? ¿Cómo que verme? Porque son mis hijos, Claudia. Hay momentos, desde que empezó esta situación con Lorena, hay momentos en que él prefiere irse a dormir con los niños que estar con su mujer. Pues sí. Si tiene algún tiempo libre para disfrutar conmigo, no lo aprovecha. Pues claro. No quiere estar ya ni un solo momento conmigo. Y esto es el origen de que está con Lorena. Yo sé que está con ella. Incluso hace una semana, ella sí me lo confesó, me fue infiel con alguien del trabajo. No, no. O no, Claudia. Ella me lo confesó. A ver, ahorita vamos a llegar allá, pero no es así como te lo dijo ella. Sí hay algo por ahí que ella quiso hacer o intentó hacer, pero espérame, pero no fue nada grave y más bien estaba dando patadas de hogar. Ahorita hablamos de ese tema. Hasta machista el hombre. Pero me preguntaste. ¿Por qué él puede y yo no, Claudia? Yo no he hecho nada. Fíjate nada más. No me lo demuestras. Fíjate nada más. Yo te he visto, yo te he visto. Porque lo que hace la mano se la atraste, no, no, eso no arregla nada. Claudia, no digas tonterías. Tú sí me dijiste. No es verdad. Mira, es más, es más. No me creas a mí. Ahí está un sondeo con los compañeros del trabajo, de ambos, porque hasta te fuiste a meter al trabajo, ni siquiera para hacer tu chamba. Tu chamba ahorita la deberías de hacer cuidando a tus hijos. La verdad. Oye, en la noche que llega tu marido, caramba, estar de buen humor, a lo mejor hasta cansada si quieres. Pero yo también tengo derecho a trabajar. ¿Por qué no voy a trabajar? Pero no para vigilarme, Claudia. Yo también te lo voy a repetir. Tengo derecho a trabajar, mi reina. Tengo derecho a trabajar. No vas a trabajar. Sí, pero en otro lugar. Vas a vigilar a tu marido. ¿Por qué en otro lugar? Si hay encontrar la oportunidad. Porque ahí lo que vas a trabajar es a vigilarme. Ahí encontré la oportunidad. Por favor, tengo un sondeo de los compañeros de ustedes dos. Aquí está. Pues mira, lo que te puedo decir es que yo conozco desde hace mucho tiempo a Néstor y pues sí, lo que me he dado cuenta es que está viviendo una situación difícil con Claudia y yo en lo personal creo que Claudia entró al trabajo nada más para molestarlo, hostigarlo tal vez. Pues trata, trata con lo que es todo tipo de personal del trabajo. Yo creo que su esposa ha de estar nada más creando un problema psicológico en ella nada más. Pues mire, yo los he visto que sí está mal que su esposa se ponga a trabajar a donde está él trabajando porque pues es muy difícil trabajar. A todos nos están haciendo preguntas si estaba el muchacho con una muchacha. Pues no, 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 no lo he visto que tenga algo con nadie, ¿no? Se lleva bien, pues es el medio del trabajo que tiene y pues está muy bien. Pues que se comporte bien, ¿no? Que no es un lugar para que ella esté trabajando. Si su esposo está trabajando ahí, pues no tiene por qué ella estar metiéndose en su trabajo de su esposo. Pues yo creo que está mal porque no tiene que andar platicando su vida privada con los compañeros de trabajo. Él y yo veo que es una persona sociable que pues le habla a todo mundo y pues él está simpático. Lo ha comentado algunas veces que primero está su esposa y que la respeta, pero la que es muy celosa es ella. Pues yo que sepa, no. Él no se dedica a su trabajo y nada más. Pues yo creo que sí, está enferma de celos. Ahora, aquí como que de pronto se fueron a los extremos también, vamos a suponer que se trabaja todo el santo día. Me pregunto, ¿dónde las personas solteras van a conocer a alguien si no es dentro del trabajo cuando no se tiene tiempo para nada más? Entonces, no creo que esté mal tener a su pareja dentro del trabajo. Lo que yo creo que está pésimo no mal es no respetar la individualidad de cada quien, no saber separar el trabajo de la vida personal y una regla que funciona. ¿Sabe cuál era la regla de mi casa y de mi matrimonio? No se habla de asuntos de trabajo entre nosotros dos. Pues sí, Rocío. De pronto nos evitamos muchos rollos y eso que no trabajamos en el mismo lugar, claro que de pronto viene alguna cosita por ahí, pero nunca desconfianzas, mi reina. Es que mi trabajo consiste en llevar toda la gestión de las promotoras, de las edecanes, de todo. Por eso te andas dando cuenta y andas revisando a ver dónde anda tu marido. Que cuando él me dice, no, es que voy a ir a tal parte y no va, o se la lleva a ella, siempre me dice, no, es que no la voy a llevar y siempre está ella, siempre ella. Si no va a ella, él la propone. ¿Por qué la propones a ella? Porque se cambien. ¿Por qué, Rocío? Hay infinidad de mujeres. Te lo vuelvo a repetir. Pero no todas están disponibles siempre y no todas trabajan igual de bien que ella. Sí, es que ella sí está disponible para ti en todos los aspectos, ¿no? Para trabajar. Claudia. Claro que no, es para ti nada más. No, Claudia, también trabaja con otros promotores. Claudia, tienes dos hijos, un matrimonio, no la riegues, no está tan fácil la vida. Ahora, mucho menos andas haciendo burradas con la que acabas de hacer y andas diciendo por ahí, ay, a mí también me andan cortejando. Cuando realmente lo que quieres es darle picones a tu marido, puedes perder tu matrimonio. Pero si ni siquiera eso le importa, Rocío. No, claro que me importa. Voy a hacer una pausa comercial. No te importa nada. Yo creo que de este tipo de opciones más que coraje, da risa sobre todas las personas que los vemos desde afuera. Perfecta la canción. Celoso. Mi mujer se metió a mi trabajo para vigilarme. Esa es la verdad. Tú no andabas buscando trabajo. Realmente lo que quieres o lo que querías era estar al pendiente de los pasos que da tu marido. Ahora, te pregunto, ¿para qué si se supone que ya no te interesa? Dices que ya no te interesa y que toda la vida está buscando pretextos para estar al lado de la otra. Entonces, eres masoquista y te estás ahí mortificando la vida. Simplemente yo lo hice porque en ese momento yo quise salvar mi matrimonio. Yo quise que él realmente tuviera los pantalones de decirme las cosas. Sí, 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 ando, no, no, ando. Y con fundamento. Claudia, no es que no tenga los pantalones. Y si yo me metí a trabajar es porque realmente quería yo las pruebas. Y si no había pruebas, pues ni modo, yo iba a aceptar mi error. Pero sí, yo los he visto. Pero es que parece que lo que quieres es que sí tengas. Pase Lorena, por favor. Necesito que pase Lorena. Quiero hablar con ella. Y bueno, tú ya la conoces, pero pues que te dé la cara aquí en el público y que te lo diga. Delante a todos. Qué vergüenza, pero que te lo diga. Adelante, Lorena. Creo que ya es momento de aclarar que yo soy una mujer decente. Que yo no ando con hombres casados ni con nadie. La relación con Néstor es únicamente de trabajo. Pero pues esta señora no lo entiende de esa manera. Ella está cerrada de que yo soy su amante. Néstor es una persona que yo veo diario y jamás se ha relacionado ni conmigo ni con nadie. Néstor es una persona que yo soy una mujer decente. Lorena, ¿cómo estás? Oye, mi vida, siéntate acá en la esquina, por favor. Porque no quiero, ya sabes, ¿no? Entrar en algún tipo de conflicto y que por qué te sentí al lado de ella o de él o de ella o de lo que sea. Ok. A ver, aclarando. ¿Tú tienes novio, pareja, marido? Pues soy soltera, pero... ¿Qué ibas con tu mamá? Con mi mamá. Ajá. Pero hasta hace poco yo todavía tenía novio. Ajá. Es un Gio también del trabajo. ¿Gio es lo que hace Néstor? No, él es como edecán, pero en hombre. Ah, bien. Néstor es coordinador entonces nada más. Ajá, así es. Y yo no sé cómo esta señora se empezó a hacer como que amiga de mi ex novio. O pon tú no amigo, sino que hablaban. O sea, de vez en cuando yo los veía platicando. Yo creo que en una de esas platicadas le dijo que... Ah, pues dice, según él, que le dijo que yo me vio besándome con él, sentándome en las piernas. Y no nada más con él, con los promotores, con los volanteros. ¿Y qué? ¿Tu galán qué dijo? ¿A poco le creyó? Pues igual así como con su novio ella me vio platicando, yo también la vi platicando con mi marido. Ahí bien que aprovecharon, ¿no? Con su marido, con todos. Ay, pero a ver. Pues igual y yo. ¿Naste con tu novio o se rompió la relación por esa plática que tuvo esta mujer? Ajá, me imagino. Pues mira, te voy a dar un consejo, y de mujer y de corazón. Si eso bastó para que ese hombre termine una relación contigo, dale gracias a Dios, no vale la pena. Porque no te tiene la más mínima confianza. ¿Cómo le vas a creer a alguien que venga y diga y dude de tu honorabilidad, de tu decencia, de tu compromiso con él? No se vale. Ah, porque dice él que le enseñó fotos que en el Facebook y no sé qué. ¿Cuáles fotos, Claudia? Ah, porque ella se metió a mi Facebook, quién sabe cómo encontró mi Facebook y no sé qué, hasta la contraseña. ¿Te hackeó tu cuenta? Me hackeó la cuenta. O sea que ya está, enfermiza la cosa. Es que yo tengo que encontrar las pruebas, yo tengo que hacerles ver a todos que realmente ella anda con ella. Es una cualquiera, venla. Es una cualquiera. Claudia, tú quieres tener a fuerza una prueba que no existe. ¿Cómo existe? No existe. Yo los he visto, Rocío, yo los he visto. Claudia. Simplemente el último encuentro, muy acarameladito con él, ¿no? Según acomodándole. ¿Qué le acomodaba? No, ella también es una cualquiera. O sea, se mete con una cualquiera. O sea, me ha visto en la cama con alguien. ¿Por qué la defiendes? ¿Por qué la defiendes? ¿Por qué la defiendes? Porque la señora ya fue a tu casa. Yo me dijo que ya me quería correr de la casa porque ella no me ha dado esa educación de andar con hombres casados. Y obviamente tú le dijiste que no andas con él. Pues sí, pero me costó mucho convencer a mi mamá porque mi mamá es una señora muy seria, muy tradicional. ¿No te creyó? No me creyó. Necesito que pase, por favor, Aide, la mamá de Lorena. Y bueno, di una vez que pase tu mamá, que es Emma. Por favor, que pasen las dos. ¿Quién es usted? Soy la magistrada Claudia. Por favor, siéntese al lado de su hijo. ¿Y dónde está Aide? Aide, ¿está acá? Aide, ¿eh? Mucho que platicar, mi reina. A ver, siéntese, por favor. Gracias. ¿Usted ha recibido visitas indeseables? Sí, diría yo. Y le han ido a reclamar que su hija anda involucrada con esto. Desgraciadamente, la señora es una señora tan insegura que ha inventado una serie de cosas tremendas. Ah, cuando menos lo sabe usted que son inventos, porque en alguna ocasión usted le reclamó a su hija. No le reclamé, ella lo sintió de esa manera. Sí, soy una persona, me considero con la mente muy abierta. Pero confía en su hija. No le hable, porque yo le he dado esa educación. Le he enseñado a hablar con la verdad y a ver las cosas como son. La señora es la educación que le dio su hija. ¿Me dejes hablar con ella, por favor, Claudia? Yo le dije, hablé con ella seria. No tenía por qué estarme riendo, ¿verdad? Le dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque esta señora habla y dice que andas con su marido, que ya te acostó con él y con toda la empresa. Entonces, ¿de qué se trata? Platiqué con ella mucho tiempo y me dijo, no, mira, no pasa esto. Soy amiga de este señor desde tanto tiempo. Sé que es casado, sé que tiene hijos. Yo no ando con él, mamá. Entonces, confié en ella. Pero la señora habla por teléfono, insulta, amenaza que la va a mandar. ¿Le va a mandar matar? Pues si tan solo de mi brazo, Rocío. Pero a ver, ¿qué es eso? Yo lo único que sé es que no la voy a dejar estar con ella. Eso fue hace 15 días y no se me quita. Eso es lo que tú dices. Eso te lo hizo Claudia. Eso te lo hizo Claudia. Así es. Todo el mundo te lo estáis diciendo. Entonces, está tu mamá. Estoy ya desesperada. Bueno, es que ahora... ¿Lo tomó la cámara? Digo, perdón, pero esto se está convirtiendo en algo ya más serio de lo que yo me imaginé. ¿Tú sabías, mi querida Claudia, que si Lorena va ante el Ministerio Público, levanta una demanda en tu contra por lesiones que tarden más de tres a cinco días en sanar, estás en serios problemas y puedes ir hasta prisión por eso? ¿Tú sabías? ¿Eh? ¿Mínimo una detención era guardadita ahí en el MP? Yo creo que no, no, no se libra, ¿no, mi querida Lupita? Mira, Rocío. Ve ese mayugón que le hizo. Escucha, por favor. Lupita. Lamento muchísimo tener que dar esta mala noticia. Se derogó precisamente en nuestro código penal las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. ¿Menos de 15? Ya no son de tres a cinco. No, menos de 15 días. Están sancionadas las que duran más de 15 días en sanar. Pero lleva precisamente 15 días. Pero bueno, aquí es muy importante la valoración del médico legista. Él es el único que puede determinar como médico cuánto tiempo van a tardar en sanar esas lesiones. Claro. Yo veo que son, bueno, pues el brazo está inflamado, totalmente morado. Morado. No sé, si te duela, te fracturó, valdría la pena, por favorcito, que inmediatamente un médico te valore, ¿por qué esto no puede quedar así? Pero independientemente de eso, Lupita, imagínate tú qué molesto que a tu casa estén hablando, amenazando, amedrentando. De alguna forma yo creo que te están, o alguno de muchas, te están violentando. Te están acabando los nervios, más con la inseguridad como está. Y una señora que simplemente anda dudando de que la hija de doña Aidee anda involucrada con un hombre casado. En ese momento fue lo único que se me ocurrió. Todos están en contra de mí. Estoy escuchando a Lupita, la podemos escuchar, por favor. Podemos escuchar a Lupita, la hice una pregunta. Perdón. ¿Es importante, Lupita? ¿Lo pueden considerar? Por supuesto que sí, Rocío. Esto definitivamente está en tus manos, Néstor. Tú tienes una pareja, tu esposa, tiene un gran problema emocional. El derecho también define lo que es la violencia psicológica, independientemente que es un tema de los psicólogos, pero está sancionado penalmente. Tú tienes una pareja que tiene un problema de celotipia. La celotipia son celos. Digo, todos los seres humanos sentimos celos por la pareja. De alguna manera se considera normal por nuestros psicólogos, pero ya se considera enfermiza cuando de alguna manera ella ya actúa de una manera tan aprensiva que no te da el derecho a tener libertad ni siquiera para desempeñarte laboralmente. En tus manos está, Néstor, porque ve cuántas personas ya están siendo afectadas. La ley señala que si tú denuncias por la vía familiar, inmediatamente el juez va a tomar medidas preventivas, Rocío. Le va a señalar aquí también una orden de restricción, precisamente para que se abstenga de estar generando este tipo de violencia en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus compañeros de trabajo. Eso es lo que tienes que hacer. Por supuesto que tiene solución, Rocío, independientemente de que no estén penalizadas. Esas lesiones que acabo de mencionar, sí hay que denunciarlas. Ahora, por supuesto que no nos gustaría que esto terminara en divorcio, porque existen además niños. Ustedes hicieron una familia, se me haría injusto que por tu falta de seguridad, desconfianza y celos, perdieras a tu familia. ¿Tú estás dispuesta a hacer algo por recuperar tu matrimonio? ¿O quieres seguir plantada en donde mismo? Señora, su hija siempre fue así. Es que él me engaña. Yo estoy muy apenada y le he dicho que debes de tratar de ir a un psicólogo. Estás enferma, estás mal. No estoy loca, no estoy loca. Eso no es de estar loca. No, es que estás loca. O sea, el ir con un psicólogo implica que yo estoy loca, yo no estoy loca. Claudia, Claudia, Claudia. Piensa en tus hijos. ¿Quién te dijo que tienes que estar loco para ir con un psicólogo? Estás totalmente... Mira, bueno, ni siquiera las personas que van al psiquiatra están locos. Algunas personas ni siquiera... Son simplemente tratamientos que se tienen que tomar. Un psicólogo va a cualquier persona. Ya hoy en día es más recomendable. Ya, caray. ¿No? Por favor. Ahora resulta que yo aquí soy la mala, la que todo mundo está en mi contra porque yo sí asiento todo el mundo. ¿Cuál ayuda? La ayuda la necesitas tú por infiel. Los dos somos una pareja. Los dos necesitamos ayuda. No es infiel, pero mira, de que lo estás arrimando a ese callejón, por supuesto que sí. Con un guío de ahí. Ay, pues si tú eres una cualquiera. Ay, sí, yo soy lo que quieras. Tú también puedes convencer a que se te pone en frente. ¿A ti qué te importa? Tú eres una señora casada. Señorita, por Dios. Ay, ya me deslizaste, ma. Que te guste que no se me deslizaste. Lore, 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 por favor. A ver, tocando ese tema del que dice Lorena. ¿Qué barbaridad fuiste a hacer? De verdad que es una de las burradas más grandes que yo he escuchado en la historia. María, ¿qué fuiste tú a tratar de darle celos ahora a él para que crea o sepa que tú andas con alguien ahí en el trabajo? Pues sí, él puede, ¿por qué yo no? Yo jamás lo he hecho. Jamás lo he hecho. Yo no tengo con eso. No, de verdad que eso está. Lo voy a hacer una señora, ¿eh? Yo soy la... ¿Y con quién se supone que anda tras tus huesitos? Es un compañero del trabajo. Un guío. Al que tú fuiste a buscar, ¿verdad? Tú provocaste para que de pronto él crea que anda atrás de ti cuando realmente no hay absolutamente nada. ¿Es eso lo que quieres? Eso era lo que quería. Esa era mi intención porque él se esconde tan bien, Rocío, tan bien que no puede encontrar esas pruebas realmente de su infidelidad. O sea, ven con qué tipo de personas... No hay pruebas, Claudia. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo es que le haces entender a una persona tan aferrada que no hay... no va a encontrar las pruebas porque no existen? No, por más que le escarbe no va a pasar absolutamente nada, no va a encontrar nada. Aquí sí, de hecho es una pregunta que me vengo formulando. ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué es lo que quieres encontrar? Claro y preciso en una sola frase. Quiero encontrar su infidelidad de él. Ok, y ya encontraste tu infidelidad. Ya encontraste dónde estás tú atorada. ¿Ya sabes en qué estás fallando tú? Porque aquí todas las personas... No, me queda claro que sí. No, yo no estoy fallando. Para que puedas ver en las otras personas que hay un fallo, tienes que ser capaz de identificar el tuyo. Y parece que no hay esta capacidad. Perdóname, yo no atiendo locos. Yo atiendo a personas que no alcanzan a ver, como tú, la situación que están viviendo. Si no alcanzas a verte como mujer, que te estás dañando, que te estás lastimando tu integridad como persona, como mujer... Porque ni siquiera él tiene la responsabilidad, ¿eh? Aquí la única responsable eres tú. Y la que no alcanza a ver la situación, eres tú. Entonces aquí yo te pregunto, ¿tú en qué estás fallando? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué miente desde un principio? ¿Y para qué quieres encontrar tus propias mentiras? Era tan fácil que él hablara con la verdad y nos hubieran aceptado tantos problemas. A ver, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Alcanzas a escucharte? Digo, tú estás hablando de mentiras. Tú te estás mintiendo. Tú estás hablando de que él te mintió y tú no alcanzas a ver tus propias mentiras. Se me hace increíble que cuatro personas que están aquí paradas, cinco incluyendo a la conductora, te están diciendo las cosas como están y la única que quiere crear un mundo alterno eres tú. Eso sí se llama esquizofrenia. Eso sí es un problema psiquiátrico. Hay una negatividad de tu parte. Estás negando el apoyo incluso psicológico y psiquiátrico en caso de que sea necesario. Por lo tanto, te orilla aún más a una situación psiquiátrica, no a que te encierren, no a que estés encerrada, sino a que requieres obligatoriamente un apoyo. Existen tres mundos y te lo digo muy fácil. Es tu mundo, mi mundo y nuestro mundo. Él tiene toda la responsabilidad de hacer en su mundo lo que quiera, al igual que tú. Hay un tercer mundo que es el que los une y ese tercer mundo lo estás destruyendo a cada palabra. Tú no lo estás respetando en este momento. Pero él no lo respetó desde un principio. No lo estás respetando aquí y ahora. Si no lo respetó anteriormente, a mí no me interesa esa parte. Me interesa el aquí y el ahora. Y tú no eres capaz de estar aquí y ahora en este momento. Necesitas escuchar, aprender a escucharte lo que está pasando, lo que estás sintiendo. Tu corporalidad, Rocío, ya lo había mencionado anteriormente. Me habla de que tienes un miedo increíble. Tu postura, el estar a la defensiva. En cualquier momento, observa cómo estás sentada. En cualquier momento te levantas a agredir a cualquiera. Y bájale. Porque aquí nadie te está agrediendo y nadie está transgrediendo tu límite. Todo lo contrario. Totalmente. El hombre que es el agredido y es al que le han causado el daño, incluso en el trabajo. Digo, ya se hizo hasta el sondeo en el trabajo. En el trabajo está él perfectamente bien. En el trabajo ni siquiera ven bien que ella haya llegado porque, no porque haya llegado y no porque sea la esposa, sino la intención con la que llegó. Si hubiera llegado a trabajar, caramba, bienvenida. Qué bueno, ¿no? Yo llegué a trabajar. Una más que suena el club y demás. Yo llegué a trabajar. No llegaste a trabajar, Claudia, y no te mientas porque a mí no me vas a mentir. Y finalmente no me interesa lo que pienses de mí. No me estoy poniendo de ningún lado. Simple y sencillamente me estoy poniendo del lado de la razón y de la familia. Qué lamentable que no puedas ver las cosas como están. Qué lamentable que no puedas ver que tienes a un buen hombre a tu lado que está viniendo a luchar por su amor, por tu amor, por su familia, por tus hijos, que al final de cuentas son lo que más le importa. Qué triste que no puedas ver todo eso. ¿Qué le quedaba después de que yo fui la que pidió ayuda? ¿Qué le quedaba? ¿Venir? Porque te llegaron con las cámaras, por eso veniste. ¿A dónde te fuiste a meter? ¿Te fuiste a rentar o fuiste con tu mamá? Sí, estoy rentando ahorita un cuarto de azotea. Claro, porque se salió ya harto de todo esto y aún así quiere venir a hablar con la señora para regresar y para tratar de entender todo. Si no, si no, rentaría un cuarto, rentaría un departamento. ¿Cómo entonces insistes en regresar a tu casa y rescatar tu matrimonio? Claro que sí. Y tú insistes en que no quieras el matrimonio, ¿no? No, porque él me engaña, él está con ella, él buscó esa libertad de salirse de la casa porque él sabía que quería estar con ella, él es lo que busca esa libertad, pues que ahí la tiene, la tiene la libertad. Quiero estar contigo, Claudia. Bueno, ella no quiere estar contigo. ¿Qué se tiene que hacer aquí, Lupita? Yo creo que tristemente, pues que la señora interponga la demanda de divorcio, ¿no? Aquí, mira, Claudia. Claudia, vuelta ella, escúchame. Si sabías que el matrimonio es una fuente de muchas obligaciones, mira, una de ellas es que el marido no es de tu propiedad, es tu pareja, es tu compañero, no es de tu propiedad, no es un robot al que tú tengas que ordenarle qué hacer. Él tiene una individualidad y tiene libertad para decidir a qué se quiere dedicar, a qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Siempre y cuando te respete y creo que lo está haciendo. Aquí la que no lo está haciendo eres tú, que tú también estás obligada a que él te respete y estás obligada a compartirle qué haces, qué no haces y cómo lo vas a hacer. Él te lo ha dicho. Trabaja con mujeres, tienes que respetar esa decisión. Es su trabajo, es lo que sabe hacer y creo que lo está haciendo bien y con respeto. Si tú no lo haces, creo que entonces no tienes la gran capacidad de comprender lo que es el respeto, que es otra fuente de obligaciones que nacen del matrimonio. No, respetar y procurar el respeto, valga la redundancia y la expresión, es procurar que siempre haya respeto para que te respeten, porque si no, ve las consecuencias. Aquí ya hay daño moral por parte de Lorena. Te están causando un daño moral por esta incompatibilidad. ¿Qué hay que hacer, Rocío? Pues obviamente pedir la ayuda al juez familiar. No necesariamente el divorcio, simplemente ayuda que hacen los jueces familiares, mandar con un psicólogo a esas personas para que diriman su controversia y el matrimonio pueda seguir adelante. Así es que, Claudia, esa es la salida. Si amas a tu marido, salve ese matrimonio siendo comprensiva y respetuosa. La ayuda la tienes. Ya escuchaste a Jonathan. Puedes ir con él si quieres. Nosotros corremos con todos los gastos. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Así que es tu decisión. Estarías perdiendo más que ganando. Piénsalo. Y tú, yo creo que ya hiciste lo suficiente como para demostrarle que la amas y que no estás con esa señorita que vino aquí también a decir, oye, ya, déjenme de estar moliendo. Ni ella va a dejar de ser de decán, ni él va a dejar de estar de andarla cuidando. Nada más eso sí te digo. Pues por algo la despidieron, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Ah, la despidieron. ¿Sí? Sí. Yo me encargo de echarle un telefonazo al jefe y decirle, oiga, no sea malo. Aquí hubo un malentendido. Regresa el trabajo a la pobre mujer. Oye, ¿qué culpa tiene la chava, caramba? Ser guapa, pues ni modo. Tengo un segundo caso. Necesito que pase Ulises, por favor. El problema que vivo con mi esposa son los celos. Ella es aterradamente celosa. Me saca de mis casillas. Ya no puedo ni trabajar a gusto. Mi esposa entró a trabajar en donde yo estoy. Me acosa en el trabajo. Tenemos una empresa familiar y me está provocando situaciones de pelea con mis compañeros. Me renunciaron tres personas. ¿Sí? Tres importantes vendedores por culpa de sus celos. Claudia se ha vuelto insoportable. En la casa es una. En el trabajo es otra. Pero al final de cuentas, sus celos viven con nosotros. Ya no podemos estar más juntos. Necesito que la ayuden. No hay forma de hacerla entender. Está cegada. Vivir, déjame vivir. Vivir, déjame vivir. ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Amanda. Amanda. Es muy clarito ahí que dijiste otro nombre. Siéntate, por favor. ¿Cuántos años tienes casado tú? Diez años. Diez años casado. Así es. ¿Hijos? Hijos dos. ¿Y a qué te dedicas? Pues tenemos un negocio familiar. Ah. Sí. ¿Con quién? ¿Con tus hermanos? Con mi hermano, con uno de mis hermanos. Ah, qué bien. ¿Y de qué es el negocio? Son un negocio de pinturas. Bien. ¿Qué ha pasado con tu matrimonio? Pues mira. ¿Eres súper celosa? Súper celosa. Es una mujer fastidiosa. ¿Pero de siempre? Desde novio. Mira, yo la conocí así. Yo la conocí así. Celosa. Sí, pero en casa ya fue diferente los tratos. Se encelaba por la imagen en la televisión de la mujer desnuda, tal vez. Y me hacía mucho... ¿Qué? No la tapas, me tapaba los ojos. Entonces. ¿De una mujer desnuda que para...? Así es, que pasaba en la televisión. Sí, me tapaba los ojos. Bueno, yo lo toleraba. Qué miedo, dijera, ¿no? Lo toleraba. Pero bueno, entró a trabajar y todo se ha agravado. O sea, peor. Peor. ¿A dónde entró a trabajar? Conmigo. Ah, pues... Bueno, con nosotros, digo, incluyendo a mi hermano. ¿Y luego? Pues se ha vuelto terrorífico, porque no puedo ni ir al baño, tomarme un café, ir a comer. Es más, hablarle a un cliente, porque piensa que es mujer. Me jala el teléfono. Dos veces me golpeé, porque a la hora que jala, pues la inercia te pega en la oreja. Sí, se ha vuelto terrorífico. Qué falta de respeto, ¿no? Sí, una falta de respeto tremenda e inseguridad. Muchos celos, una cosa... ¿Le has dado algún motivo? ¿Te ha visto con alguien? ¿Le has sido infiel? ¿Te ha perdonado algo como para que ella se porte de esta forma contigo? ¿O simplemente nada más? De pronto como que se le agravó la situación y ya. Déjame hacer una pausa comercial y regreso, ¿te parece? Ok. Mi mujer se metió a mi trabajo para vigilarme. De verdad, señoras o señores, de pronto hay algunas personas que se pasan. Hay amores que matan y que destruyen. Piénselo. Bueno, estamos hablando con Ulises, que tiene, por supuesto, pues ya una relación enfermiza, un matrimonio enfermizo con su esposa. Ella, entonces, ¿qué? ¿Se ha grabado todo? Se ha grabado. Yo de verdad ya quiero divorciarme. ¿Tú le has sido infiel? Nunca. ¿Jamás? Nunca. ¿Me has dado motivos? No he dado motivos. Bueno, que ella vea los motivos es otra cosa muy diferente, porque, insisto, está enferma. ¿Sí? A lo mejor hasta que me agache, vaya por un café o tenga contacto, una sonrisa con el cliente o la clienta principalmente, pues ella ya lo ve malo. A propósito de contacto, ¿es verdad que tú de pronto te niegas a tener demostraciones de afecto cuando están en público, cuando van por la calle, por ejemplo, tomarla de la mano o darle un beso delante de alguien? ¿Es verdad que tú te niegas a eso? Sí, sí, porque ella me tiene cansado, sí es verdad, porque ya no la soporto. Ya, o sea, ya me da... ¿Y por qué no te has divorciado? ¿O por qué no le has dicho que tienen un serio problema y que a lo mejor necesitan irse a una terapia, echarle ganas a su relación? Lo sabe. ¿Y? ¿Piensa que está bien? ¿Piensa que ella está bien? Sí, ella piensa que yo soy el que ando tras las mujeres, vaya. Entonces, se vuelve complicado la situación porque no acepta que está mal. Me manda el psicólogo. ¿Tú aceptas que estás mal? Sí, estoy mal. Sí. ¿Lo aceptas? Porque la aguanto. No, porque yo creo que también estás yéndote por el lado equivocado. Es decir, si ella te está diciendo, porque ya no tienes demostraciones de afecto conmigo, no es para que te sigas distanciando, sino para que cuando menos intentes o le digas, mira, mi vida, lo que pasa es que tú también, de pronto... Rocío, Rocío, pero espera, estoy con la clienta atendiéndola y llega y se me cuelga y en ese momento quiere una demostración de cariño. ¿Es justo? ¿Qué pasa, Amanda, por favor? Hola, Amanda, ¿cómo estás? Uy, por la mirada que le tiraste. Bueno, cuando menos te sientas al lado de él. ¿Pero le tiraste una miradita de esas... que si fueran balas? ¿Estás enamorada de él? Sí. ¿Sí? Sí, mucho. Y no se te nota mucho, ¿verdad que no? Estoy muy enamorada de él. Sí, ¿y por qué eres tan celosa? Pregunto. ¿Qué motivos ha dado él como para que desconfíes o creas que te puede hacer infiel? Yo decidí entrar a trabajar con él. ¿Por? Porque me sentí inútil en la casa. Tengo dos niños. ¿De qué edad son tus hijos? Tengo uno de nueve y uno de siete. ¿Nueve y siete y te sientes inútil en la casa? No, por favor, Rocío. Me quita el tiempo, me quita los tiempos. Bueno, hago el quehacer, termino de hacer el quehacer. Bienvenida a la realidad de las amas de casa. No me falta el dinero, Rocío. No me falta. No puedo decir, no puedo decir, no puedo decir que no me tiene bien, porque sí me tiene bien. Amanda, a ver, no es de que te tenga bien o no te tenga bien, mi reina. Cosas que hacer en tu casa tienes. No andes buscando pretextos. Dices que te sentías inútil en tu casa. Pues yo no sé, a menos que te pongas a ver la tele todo el tiempo. O te pongas a pensar y a sacarte la mugre de las uñas, oye, ya va a llegar un momento en que no vas a encontrar ni una puntita de mugre. Pero vaya que hay cosas que hacer con los niños y con la casa. Sí, pero nuestra relación ya se estaba como enfriando. Tenemos 10 años de casado y yo lo siento a él muy lejos. Sí. Entonces yo decidí entrar. ¿Qué hiciste? Decidí entrar a trabajar con él. Le enfriaste, le pusiste un hielo. Yo no veo por qué me diga que soy celosa. El que una mujer cuide a su esposo. Cuide a su esposo. Oye, no sé. ¿Qué le llamas cuidar a mi esposo? Cuídalo, el que esté cerca de él, el que lo atienda. A ver, Amanda, mira. Oye, cuidar a tu esposo no es como cuidar a tus hijos. No, no de ninguna manera. De que los tengas que acompañar a la piñata. Bueno, hasta los hijos ya tienen cierta edad, son adolescentes y dicen, mamá, me dejas, pero, pero, enfrente de la puerta y como que te vas yendo, ¿no? Pero dime, ¿qué te hace de amor ese, Rocío? Yo no la entiendo. No, yo menos. No, no, no sé qué, de verdad. Yo tampoco la entiendo. Yo creo que tiene un serio problema de inseguridad y necesita ir al psicólogo porque yo de verdad no encuentro el amor por ningún lado. Ajá, y tú también yo creo que necesitas darte una vueltecita porque yo no entiendo, entonces, tampoco, como que tú, sabiendo el problema, insistas en quedarte ahí y, además, te portas como más agresivo con ella porque la otra va y se le cuelga cuando viene a entrar alguna mujer. Y el otro, bueno, parece como ave a punto de volar, ¿no? O sea, ya no hay ni qué hacer para quitársela de encima. Entonces, tampoco son las formas, ¿no? Permíteme, Rocío. Mi hermano tuvo la grandiosa idea de ponerla a trabajar, todo estaba bien. Ah, pero por darme una sorpresa, la llevó al trabajo. Oye, ¿qué clase sorpresa? Pues sí, fue sorpresa. Mala, pero sorpresa, ¿no? Entonces, todo estaba bien en casa, ella cuidando a los niños, yo en el trabajo, todo iba bien, pero ahí va mi hermanito a ponerla en el trabajo. ¿Sí? Entonces... ¿Para qué te fuiste a trabajar al lado de tu marido? ¿Para qué? Para estar más cerca de él. Para que él sintiera que soy con él, para jalar más ventas, para ayudarlo, para ayudarlo en el trabajo. Yo creo que no tiene nada de malo que una mujer esté en el trabajo donde está su esposo. No tiene nada de malo. Pero lo engañó, engañó mi hermano. Permíteme. Engañó mi hermano. No tiene nada de malo que si yo estoy trabajando con él, alguna ampliada se moleste porque él tiene que saber que yo soy su esposa y me tiene que dar el lugar como su esposa. ¿Y cómo se supone que te tiene que dar el lugar como esposa? A ver, espérame, espérame. Vamos a suponer que él está atendiendo el negocio. Llega una clienta. No tienes por qué irtele a colgar para que la clienta sepa que el señor está casado. Una, dos. No te tiene por qué estar mandando besos a distancia cada cinco minutos, ¿verdad? Y especialmente cuando pasa la gente alrededor para que se dé cuenta que está casado contigo. Más bien yo creo que ahí tienes un gravísimo problema de inseguridad y pues tienes que trabajarlo tú. A ningún hombre, y yo diría que a ninguna mujer tampoco, o al menos no me gusta, que me anden vigilando. Es una desconfianza, vaya, no lo dejan a uno de verdad concentrarse en lo que se tiene que concentrar. Pero no tiene nada de malo, Rocío, que yo esté con él, no tiene nada de malo. Yo voy a trabajar, se lo dejo a una vecina, se lo encarga. ¡Ah, mira nada más! Fíjate nada más, a los niños que los cuide una vecina. Es un rato, es un rato. Y al marido lo cuida, ella lo anda siguiendo como si fuera... Sí, pero es un rato. Tu obligación está con los niños. Es un rato, los niños, la mitad del tiempo están en la escuela, y es poco el tiempo. Y la otra mitad están con la vecina. En el poco tiempo es que se quedan con la vecina. ¿Y para qué tuviste hijos entonces? Pero yo estoy con él para tratar de ayudarlo a subir más las ventas. ¿A qué hora comen los niños? Amanda, para empezar, las ventas están muy bien. El negocio no es tuyo, es de la familia de tu marido. Así es, así es. Su padre, que en paz descanse, se los dejó a su hermano y a él. ¿Cuáles ventas tienes que subir? Lo que tienes que subir es tu atención hacia tus hijos, porque si no te vas a meter en tremenda bronca. No, a ellos si no están viendo, Rocío. Yo no entiendo para qué quieren hijos, para encargárselos a la vecina. Vamos a suponer que tienen que trabajar. No, pues bendita vecina, bendita suegra, bendita lo que sea. Pero buscar un pretexto para andar atrás del marido y desatenderse de lo primordial que son los hijos, yo creo que no está bien. No sé qué opinen ustedes, señores, por favor. Por supuesto que no está bien, Rocío. Mira, desafortunadamente aquí, la ley es la que nos tiene que ordenar en nuestra conducta. Te guste o no, Amanda, efectivamente estás en tu derecho de meterse a trabajar. Pero si lo haces para controlar, someter a tu marido y tenerlo aquí, de alguna manera, coaccionando su libertad, estás incurriendo en el delito de violencia familiar. Ahora bien, abandonar a tus hijos para vigilar al marido está todavía muchísimo peor y peormente. Tus hijos necesitan de un buen ejemplo. Y si ese es el ejemplo que les estás dando, por supuesto que es nefasto. Es violencia familiar en agravio de tus hijos. Y tú, por favor, Ulises, que eres el que supuestamente psicológicamente estás bien, demuéstralo. ¿Cómo? Pidiendo esa ayuda psicológica para que se reintegre la familia. La familia hay que mantenerla unida. Si sabes que tiene un problema de celotipia, ayúdala. Y tampoco actúes con ese desdén porque también generas violencia en ella. Acuérdense de aquí que el derecho nos regula a todos y ese es el orden. Tienes que ayudar a tu mujer porque eso es ser solidario. Tiene un problema, ayúdala. No la abandones. Amanda, esto es muy importante que lo escuches. Cuando empezamos a tener unas relaciones de codependencia, se comienzan a generar ideas que no son ciertas. Ideas que pueden ser incluso en tendencia a suicida o homicida. En el caso ya más extremo, licenciada. En este caso parece ser que no es así. Sin embargo, tú sí requieres una atención por parte de tu pareja. La atención la tienes. Lo único que tienes que hacer es separarte. No puede haber una relación. No tienes nada que compartir cuando están trabajando todo el tiempo al mismo tiempo. Cuando no hay un espacio de libertad ni tuyo ni de él. Ahora, aquí hay una situación muy importante. He escuchado infinidad de casos de abusos, de violaciones por parte de personas cercanas a los niños. Tú no estás para cuidarlos ni para atenderlos. Por mucha confianza que exista con los vecinos, nadie va a atenderlos de la mejor manera más que tú. Si quieres prevenir otro tipo de circunstancias, lo mejor es que tú te hagas responsable. Ahora, Ulises, como bien mencionaba la licenciada, hay una relación de pareja. Si tú ves que esta relación ya no te está dando, te estás sintiendo asfixiado, ¿por qué no buscar ayuda? Parece ser que nada más estás dejando tu responsabilidad incluso también con ella. Entonces, la codependencia es mutua. Ni tú ni ella ponen un remedio. Se están enfrascando los dos y lo único que están generando es la ruptura de la relación de pareja. Lo más conveniente es que ambos, por separado y si es posible en pareja, tomen un apoyo terapéutico. Rocío. Gracias, Jonathan. Bueno, estoy de este lado del estudio. Tenemos un público. Eso es hoy y les presento la siguiente historia. Margarita es una madre que ha hecho todo por sus hijos. Sin embargo, hace unos días sufrió una noche aterradora cuando Iván, de solo 16 años, intentó asfixiarla. Yo salí para detenerlo porque ya no quería que se fuera así como venía en el estado que venía. Y me agarró, me aventó al sillón y me estaba ahorcando. Y mi hija cuando llegó, la chiquita de desesperación, agarró el cuchillo. Cuando ella se encerró en su recámara, porque pensé que iba a ser lo peor, matarse ahí o no sé. Amo mucho a mis tres hijos. Margarita decidió acudir a cosas de la vida en busca de ayuda, ya que teme por la vida de sus hijos, quienes han recibido amenazas de muerte por parte de Iván a causa de las drogas. Rocío, por favor, te pido que me ayudes, que ayudes a mis hijos, principalmente a mi hijo. Te suplico que me ayudes con ellos, por favor, porque ya no puedo, ya no sé cómo llevar esto. Estoy desesperada. Bueno, Margarita, cuéntanos, ¿cuándo comenzó este problema con tus hijos? Este, pues tiene como 15 días, o sea, el problema es con mi hijo. ¿Con Víctor? Sí, con Iván. Con Iván, perdón, Víctor Sánchez, aquí lo tengo al lado. Entonces, este, mi hija, la chiquita, este, cuando ella no estaba, cuando me estaba ahorcando, estaba una de mis sobrinas, y por ella fue que no, este, pues no hizo nada malo. Iván vivía con su papá. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y hasta ahí él no tenía problemas o no sabe si tenía problemas con su papá? No, si ya tenía problemas. ¿Y por qué? ¿Te lo mandó a ti o él se quiso ir contigo? No, este, ¿cómo se llama? Dice que, este, que no sé qué, no sé qué problemas tuvo con él y prefirió irse conmigo, o sea, 15 días, o sea, no, este, no lleva mucho tiempo conmigo, en realidad no lleva mucho tiempo conmigo, pero, este, de ahí, o sea, yo me he dado cuenta que toma diario, se droga diario. Yo, este, que, yo le, yo platiqué con él, que se había metido y me dijo, pues un poco de todo, no sé qué hacer, o sea, estoy con mucho miedo, porque, porque amenazaron a mí, a mis hijas. A ver, mi chiquita. Que tiene 14 años. ¿Marifera, se llama tu hija? Sí. A ver, ella fue la que vio toda la escena, obviamente, pues la mamá tratando de parar la situación, el otro tratando también de amedrentar a la madre, ella dijo, ¿saben qué? Yo, de plano, me quito la vida, yo me voy de aquí, porque si ustedes no paran de estar discutiendo, yo no quiero estar aquí, ¿cierto? No quería que, este, ella no quería que le dieran ayuda, no quería que se lo llevaran a un anexo, o nada, pero yo le dije que era por su bien, yo hablé con ella y entonces. ¿Tu hija no quería que se lo llevaran? Pero, ¿por qué no? Si es lo que necesita. Sí, pero, no sé qué, qué es lo que pasé. Entonces, mi hija se agarró y se encerró en su recámara y pensé, este, ¿cómo se llama? Pues se va a quitar la vida y yo levanté a mi hijo y le dije, ayúdame, no permitas que tu hermana comete una locura. Me puse tan mal que yo paré en el hospital. Yo sufro rindía cardíaca y... A ver, mujer, le hablas a tu ex marido, al padre de tus hijos, ¿qué te dijo? Le dije que buscáramos ayuda y él me dijo, es que yo ya vi unos, este, como se llama, unos anexos, pero, este, son muy caros. Yo no tengo dinero, le dije, es que yo no te estoy pidiendo dinero, yo estoy pidiendo ayuda para mí. A ver, yo lo único que quiero es ayudarlo. A ver, acudimos a Lucy Prevención Terapéutica, aquí está Víctor Sánchez, que nos ha sacado del atolladero 25 mil veces. Gracias a Dios y gracias por tu existencia, porque das excelentes resultados, Víctor. No es un anexo, ahora, los anexos han cobrado tan mala fama, caray, ¿no? Por unos malos pagan todos los que puedan estar buenos. Ahora, tú ya nos echaste la mano, ya te lo llevaste. Ya, ya tenemos a Iván. ¿Cómo ves la situación? Bien, Rocío, señora Margarita, primeramente, hay que estar tranquila, él ya está en manos de especialistas. Tengo mucho miedo, la verdad, tengo mucho miedo. ¿De qué? Por las amenazas que nos ha hecho. Bien, ahorita, aquí lo importante, Rocío, señora Margarita, es de que Iván, ya hay distancia de por medio entre Iván y la familia. En la comunidad terapéutica, en Lucy Prevención Terapéutica va a estar en contención, esta contención se la va a dar el tratamiento, hay que analizar por qué su historia de vida, por qué la agresividad. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de entrar en este mundo de las drogas? Porque todo tiene un por qué. Hay que analizar por qué los problemas de conducta. Es claro que ha sido tanta la presión social que él puede tener, que psicológicamente no la toleró, y por esa razón buscó la sustancia, alcohol o droga. Como dices, hasta nosotros sabemos, ha probado un poco de todo. ¿Qué es de todo? Bueno, lo que estamos, lo que está al alcance. Es superfaciente. Sí, sustancias muy económicas, muy agresivas, muy agresivas para lo que es el organismo de cualquier ser humano. Son sustancias, son inhalantes, tachas, alcohol de mala calidad. Entonces, aquí lo importante es de que es un menor. Y entonces aquí hay que, estamos en una edad muy oportuna para que él termine un desarrollo, porque físicamente, biológicamente está deteniendo su desarrollo. A ciencia cierta, como acaba de ser en la mañana, aún no sabemos desde a los cuántos años se empezó a consumir y ya empieza a presentar problemas psicológicos, principalmente. Obviamente, porque, y lo hemos visto aquí en muchas ocasiones, las drogas van destruyendo las neuronas al momento de que, digo, pueden quedar como si realmente estuvieran ausentes totalmente de la realidad. Y lo están, no están pensando, no están razonando. Y seguramente por eso es que la agredió, no la agredió pensando querer agredirla. No era él, es lo que le quiero decir, para que usted no se sienta ni mala mamá, y por qué a mí, si soy su madre, si le di la vida. Deben ser demasiados sentimientos encontrados los que usted tiene. No lo hizo en plena conciencia, Margarita. Lo hizo porque estaba bajo el influjo de las drogas. Y lo que sí le puedo garantizar es que a usted y a su pequeñita ni va a sufrir. Obviamente, no le van a dar ninguna sustancia para que se sienta mejor. Pero le van a dar absolutamente todos los elementos, todo el apoyo, para que él pronto, cuando, no sabemos, o sabemos en cuánto tiempo pueda salir. El programa inicial que nosotros tenemos es 120 días, que son cuatro meses. Inicialmente, habría que analizar, quizás no vayamos a dos meses más, pero bueno, sería adelantarlos. En el día a día, adicional a esto, Rocío, también se le va a dar el apoyo psicológico a su mamá, a la señora Margarita, como también se le puede dar el apoyo psicológico a su otra hija. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que por falta de desconocimiento, pensamos que es malo, o pensamos que se va a hacer un daño. Pero realmente, pues, es parte de lo que estaba escuchando yo en Jonathan, que es la codependencia, la codependencia que está en la familia. Es una enfermedad, al igual que lo que es el alcoholismo, es una enfermedad de sentimientos, es una enfermedad de emociones. Y tenemos que lograr, el objetivo es hacer una familia funcional. Ese es el objetivo, es hacerse tranquila, está en muy buenas manos. Mire, haga de cuenta que lo mandó a un curso, a un lugar de provincia en México. Eso es lo que quisiera que mi hija entendiera, mi chiquita. Pues, se lo hacemos entender, se lo van a hacer entender, y nadie se tiene que enojar, todo el mundo se tiene que sentir tranquilo, poner la mente positiva, y siempre pensando que él está en un excelente lugar y que va a regresar todavía mejor. Todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, mi reina. Esas cosas pasan, y son cosas de la vida, tristes, pero tienen solución. ¿Le parece? Vamos a estar al pendiente. Gracias, Víctor, y se nos acabó el tiempo. Aquí estamos para ayudarles siempre. Y bueno, señoras y señores, no debemos de olvidar que realmente las drogas son un enemigo silencioso. Y si conocemos a alguien que necesite ayuda, para eso está Cosas de la Vida. Para eso está Luz y Prevención Terapéutica. Para atenderles una mano, y para pensar, sobre todo, en un futuro mejor. Gracias, de verdad, gracias, porque atendieron, ahora sí que me he llamado enseguida, y les agradezco mucho, toda la vida, que lo que me resta de vida se los voy a agradecer. Con que nos siga viendo y con que nos mande chambes más que suficiente. Si Dios se lo permite, nos vemos mañana en Punto de la Siete con más de esas Cosas de la Vida. Y mientras tanto, señoras y señores, bendiciones para ustedes. Hasta mañana.